¡Gracias! Aquí en la vía, al igual que su rival, en el jugador de la esquina roca, en la defensa de Luz Ferrochi, en el reparto especial, participamos a Luz Ferrochi. ¡Gracias! 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 Serían tres de los asaltos que les pongan, que han mostrado sus habilidades, tres de los primeros equipos de cada uno de ellos. El hombre que llega desde el sudeste, con esos 112 kilos, el señor Taracano Solerande, a todos los ángeles de Carlos Luz, mientras que inmane... ...de la organización, que le digan, por favor, los pasillos, que los pasillos se queden liberados, y que se puedan sentar en las ganas. En el lugar de la sala del texto, en la presencia de Roma, en el tránsito de las personas, serían lo más ganado posible. Porque nada más, es un consejo, ¿de acuerdo? Que por favor, no lo busquen, 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 no lo busquen. ¡Gracias a favor, para la gente que funciona tranquilamente! ¡Vamos a escuchar! ¡Gracias! 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 Pero la valencia es mejor, no lo busquen. Por lo de todo, en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!